Yo sé que hace un siglo tú andas detrás de esa pieza Pero la otra noche me vino a ver Ella es tu sueño y yo su dolor de cabeza Así que no molestes, no es tu mujer ¡Arranca! Esta vez esta fiesta es del parcero Yamil Peralta Que tiene una banda cubana latina acá en Dubái El mal está pegando durísimo Y me decía Matador Mátame como va Con Mata Ay con Mata Repite que se va Y me decía Matador Matador Mátame como va Con Mata Mátame como va Con Mata Con Mata Con Mata Con Mata Con Mata Viste, te quedaste triste Mira que llamaste, que la perseguiste Te dijo que no, pero tú le insistes Sin tocarle un pelo del aire te fuiste Tanto que ofreciste y no te la comiste Se me apareció Está súper rica a quien se le resiste Yo le voy a dar lo que no le diste Porque no pude y me decía Matador Me decía Matador Mátame como va Yo soy su Matador, papá Con Maldad Llóralo Llóralo Con Maldad Con Maldad Y me decía Matador Mátame como va Con Maldad Oye, que mátame, que mátame Con Maldad Un, dos, tres Arrancate Con Maldad Con Maldad Con Maldad Vamos la maruga Eh Con Maldad Se va, se va Con Maldad Vamos pa' allá Vamos pa' allá Con Maldad Agua Con Maldad Que agua Con Maldad Agua Con Maldad Yo sé que hace un siglo Tú andas detrás de esa pieza Pero la otra noche Me vino a ver Ella es tu sueño Y yo su dolor de cabeza Así que no molestes No es tu mujer Oye, oye, oye La broma Puma Eh Con Maldad Con Maldad Aquí no llega ni Soto Mayor Te puse en la barra Ella muy alta Muy alta Que tú no ves como yo vengo Que tú no ves como yo vengo Hasta donde Hasta donde Oye, mi chino Hasta cuando Hasta cuando Com Maldad Com Maldad Oye, oye, oye Com Maldad Oye, oye Com Maldad Com Maldad Com Maldad Com Maldad Com Maldad Y a mí esperaste El más versátil Puma Directamente de la promo Sin límites musicales Solo los buenos pueden hacer eso Es crimen Es peso Y lo matamos Lo matamos por eso Eh Y lo matamos Lo matamos por eso La promo Lo matamos por eso La promo La promo